Buenas. Serrano. Serrano. Que rico, que fresa bomba. Serrano, abierto, abierto. Esa es mujería, va, tío. Claro, todo lo va a brindar. El problema es que hay dos a bocié todo ya, caballero. Todos están bociados. El rosa, el rosa. Serrano, Serrano, abierto con los batidos. Pintanilla, ya los huevos ciegos. Tienes toda mi baba ahí. Serrano, tú no me das asco. Tú eres como un padre para mí. Ya no, joda. ¿Qué edad tú tienes? 67. ¿Y por qué tú tienes que ser un padre para mí? No, tú para mí. ¿Pero por qué no tengo que ser un padre para ti? Porque eres como un padre. Pero ya, caballero, ya. ¿Vas a comer todo eso tú solo? Todo, me lo voy a comer yo. Y ahí abajo viene, mira, tres. Mira qué casualidad hay tres. Tengo pizza. Una patita para mí, una patita para mí. ¡Claro! Caballero, hombre, tico. Señores, por favor. ¿Qué pasa? Ay, qué linda. Es una circunferencia perfecta. ¿Qué es eso? Esto es. García Pizzería. Qué rico. Para comértela con sabor y alegría. Óyeme. Ellos lo pueden encontrar en Hayalía. Lo pueden encontrar ahí en el 3511 East 10 Core. Hayalía, Florida. 33013. Tienen delivery y todo. Lo pueden encontrar ahí en 786-491-8691. Muestra a la cámara para que la gente vea como un platillo jugador. Miren esto. Miren esto. Serrano. Ese es de jabón. Un momentico, un momentico. Un momentico. Oye. Cerrano. Pocá un vasito ahí, quitarilla, un vasito por ahí. Pocá un poquito aceite para que fríe un huevo. ¡Ay, qué rico! ¡Mira el aceite que sobra esa pizza! Miren tanto que eso no lo ha puesto arriba. Ay, ay, qué rico. Muérdela por mí, muérdela por mí. ¿Ese dónde es, Rafael? Venga, no pueden hablar. Ya lo dije, Octavo. Ay, mi madre. ¿Qué pasó, Quintanilla? Recógelo, recógelo. Ponlo estoy para ahí. Recógelo, ponlo estoy para ahí. Ay. No me acuerdo el olor. Qué rico huele. Dame a guardar esto. Aquí tengo una de timba. ¡Ay, qué rico! Voy a abrir eso. De timba. No, no, no es de timba, no. De cebolla. Ay, esa es la que me manda a mí. Mmm. Y esta. La puritana. Ay. Déjame decirte que ellos tienen tremendos especiales. Tremendos especiales de pizza. Siempre tienen una variedad tremenda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, que nosotros le vamos el sábado a ver, padre. Qué rico. Qué rico. Oye, 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 oye. Oye, gracias, Serrano. Ahora viene, ahora viene. Ahora viene lo mío. Ahora viene lo mío. Ahora viene lo mío. Cógelo y cómertelo. Cógelo y cómertelo. Cógelo y cómertelo. Es que nunca había tenido una en mi mano. Amigo, saltísimo. Vete acostumbrando ya. Es como levantar la papá del mundo. Vete. Cállate un momentito. Aló. Gracias. Oye, me está bien. Espera ahí. Mira. Espera que hay una miliciana ahí que te va a atender ahora, ¿ok? Y no me llames más que voy a empezar el programa. Dale. Cállate. 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 Quintanilla de Dios, ¿de dónde está? ¿Qué? También está batiendo, ¿de dónde está? Oye, quintanilla de estar conmigo con la pizza. Está. Ángeles, te arrepiento. Está débil. Pero me tico. Voy a llamar una regla de templo ahí a casa. Me está limpiando a ellos. Oye, mami. Acuérdate de lavarme la otra guayabera. Sí, sí. Está usada. Dale. Claro, y ahora echas de sacateres muy abiertas. A ver, sí. Conseguí otra guayabera, caballero. Oh, bueno. Pues yo me la mandó Carlos Boteo. Sí, dale. Dale, mi vida, dale. Vengo de una práctica de tiro. Estaba practicando tiro ahí con Aleidita. Aleidita. Aleidita, la hija de Che. ¿Ahora? La hija de Che. No tiene puntería nada, ¿eh? No. No tiene puntería nada. Ella lo que pasa es que hay un tipo que cuando ella dispara, hay un tipo ahí que tumba la latica. Para que digan que ella tiene puntería. Oye, como está el mambo, caballero. ¡Dios mío, santísimo! Voy a poner esto para que la dejo de quitaría, porque si no quitaría, es capaz de reventarse atrás de los vasos. ¡Como está el mambo, caballero! ¡Qué manera de moverse el pueblo es! ¿Qué pasa? ¡Qué manera! Esa gente no descansa. ¿Qué horario tienen esa gente, señores? No duermen. Ahí no se duermen. ¿Vale? Uno no puede dar la espalda porque, óyeme, es un movimiento heavy lo que tienen. ¡Coño! ¡Como está el mambo! Quiero darle un aplauso, caballero, desde aquí. Un gran abrazo. Un gran aplauso. Quiero darle de aquí. ¡Al divo de placetas! ¡Al divo de placetas por su regreso al tamarazo! ¡Óyame! Carruajes, payaso, mago, bailarina, maravarita, come candela y muñecones. ¡Muñecones! ¡Muñecones! Además de un vestuario que se tiró el divo. Un vestuario para todas bailarinas con plumas. Vaya, era una producción. Una producción tamalera, digna del respeto y la admiración que se le tiene que tener al divo. Ahí estaban los ex muñecones de Carlucho. ¿Fueron para allá? ¡Fueron para allá! Estaba Ruperto. ¡No, si los trabajaban por pan con tomate, por tamales! Imagina, cuando por un tamal se sacan un ojón. Estaba Antibasquez también. Ahí como Lina Lajava. Pero Andiaca no estaba allá en otra ciudad. Que se iba para... Eso, pues. Que corra en un lugar dentro. Todavía no se ha ido. O sea, es que esta Andiaca se retira de la política. ¡Se retira de la política! ¡Gay! ¡Gay corra! El corral de los gays. ¡Gay! 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 ¡Gay corra! ¡Se retira! La pregunta a mi es esa. ¿En qué momento Andiaca estuvo en la política? Explícame eso. A ver, explícame. Qué guerra es la que ha hecho Andiaca para decir que la política... ¡No, me retiro de la política porque me sube la presión y me sube el azúcar! ¡No joda! ¡No es para él! Lo que pasa es que cuando él llegó ahí, él vio que la CIA no paga por meterse en política, se quitó rápido. Como todo el mundo, esa rana, como se le quita a todo el mundo. No, pero la verdad, caballero, que hay que dársela. ¿Pero qué excusa había para quitarse? Dijo que le dolía la cabeza y que le daba migraña y que le subía azúcar. ¿Usted se imagina a Antonio Macedo, caballero? Que va en el caballo, mira, en el caballo, junto con todos los negros al lado, machete en mano. ¡Eh! ¡Viva Cuba Libre! Y yo mento, oye, voy para el campamento que tengo migraña. No voy a matar españoles hoy porque me subió la presión. Hoy no voy a matar españoles porque me subió la presión, caballero. Tengo migraña y la azúcar creo que me está bajando. ¡No, caballero! ¿Qué pasa? Oye, me combaten tres meses. Estos son guerreros por temporada. No, chicos, tres meses, tres meses. Están luchando tres meses. Que uno es el que debería de luchar aquí porque uno se tiene que tirar para la calle aquí, caballero. ¡Uno es el primero que tiene que tirarse para la calle aquí, caballero! Serrano, pues tú no digas de cosas. Pero es que el exilio, el exilio es un soporte moral, ¿entiendes? Un apoyo que uno tiene aquí, ¿entiendes? Si uno se tira para la calle aquí, la gente del exilio no soporta moralmente porque... Pero eso no va a pasar, Serrano. Aquí hay mucho miedo. ¿Entiendes? Uno es el que te niega hacer eso. ¿Entiendes? Uno es el que te niega hacer eso. Pero bueno, ya. Imagínate tú. Hay que dársela. ¿A quién? ¿Tú sabes que hay que dársela? ¿A quién? Aladino. ¿Aladino? ¿Por qué? Porque nunca se... Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, dársela, ¿por qué, Serrano? Porque no se cansa. No se cansa, no se cansa. No se cansa, caballero. Viste, como no lo invitaron a los otros. Bueno, lo invitaron. No, no lo invitaron nada. No. Lo invitaron para los pares. Eso quedó detrás, eso es mentira. Pero él dice que lo invitaron, pero que no lo dejaron transmitir. Ah, eso es mentira. Ahora te invitaron, no te invitaron. 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 Uy, mira, esa gente dijeron, este fue el que vino el año pasado vestido de vendedor de alfombra turco. Y aquí no lo queremos. No lo necesitamos. No lo necesitamos. Dice que Trump tiene pesadillas con él en ese día. No, chicos, no, tienes que vestirte bien, tienes que vestirte bien. Y aparecerte en los lugares como en la foto tuya. Ahí se une. Ahí sí te tiraste el trajezón. Ahí está lindo. Pero hay que dársela, caballero, porque no se cansa. No se cansa, compadre. No se cansa. No lo invitaron. No lo invitaron ni nada. Era para decirle 40 mil cosas a Trump. ¿Y dónde le tiró? No, no le tiró. Qué resistencia tiene ese flaco. Porque tiene una convicción. Tiene una convicción. Es un problema. Él tiene mil defectos, pero es un luchador de verdad. Tuvo la convicción y el defecto de quitarme la visa y me la quitó. Ahí te la quitó. Y me jodió. ¿Qué podemos hacer para eliminar a ese hombre? Yo no sé lo que podemos hacer para eliminar a ese hombre, pero cuando yo fui allá. Ya le mandaba muchos influencers para allá y ninguno podía. No, cuando yo fui allá, eso estaba bien protegido. Sí, sí, sí. Habían cuatro tipos ahí con unas armas que le daban a las rodillas. Imagínate con los desayunos que se comen. Pero nada, eso importa, porque no te invitaron. No, pero... No te invitaron. No te invitaron. Estaba lleno aquello. Dice que le llegó una carta del partido. No, me llegó una carta y me dijo... ¿Sabes qué le decía? No, me querían expandir mi seguridad y mi equipo. Yo con mi equipo hasta la muerte. No te invitaron. Ahí se quedaron con el equipo ahí. Es igual que yo. Yo con usted... Esa es mentira. Tú has ido al imperio y... Y a todos lados yo los ha llevado. Un dolor en mi corazón. Ustedes no saben el dolor que me da a mí. Si hay que mentirarte aquí para que le de una pinta. Cuando yo no lo he llevado a usted es porque ya... Dice que esa pirain esa se había tapelado y todo. Se recordó la barba. Luis se había tirado un machimbrado. Se compró un job for men para la barba. Luis se tiró un machimbrado. Un robito apretado nuevo. Un robito apretado nuevo con un saquito. El otro robito por allá también. Que se cambió el teléfono. Y como dicen los reparteros... No vas. No vas. Oye, no fuiste. Ya no fuiste. Ya estaba lleno de eso, caballero. Estaba repleto aquello. La gusanera, la gusanera. Dios mío, santísimo. Si ese hombre sale de presidente... Ya nosotros ya tenemos que borrarlo. No, borrarnos ya. Coger una bomba y borrarnos ya. Ahí van a volver otra vez los luchadores de la libertad de presión baja. Van a volver ahí. Si vuelve a Petrón, a Arti Vázquez le sube la presión. A Arti Vázquez le sube la presión. Y se le pone el azúcar. Tres veces le va a subir la presión. No, no. Vuelve a tener un sueño. Vuelve a montar en el bote. Se le pone un tabaco. Se le vuelve a montar en el bote. Vuelve a montar en el bote. Vuelve a Alessi Valdés a decirle poema ahí a... A Catara. A Catara. A Catara. Muchachos, ahí... Ahí cambia la cosa. Ahí cambia la cosa. Ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Y la gente entonces aquí en Cuba dando el berro, chica. En vez de preocuparse por el muñeco de carnaval que tenemos aquí, caballero. No, 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 no. Que no apunta nada ni te invade a esta... A esta sociedad. Claro. Claro, claro. Que yo soy muy exitoso aquí. Yo me comí una pizza ahora mismo. No tengo mucho que perder. Suave, suave. Están preocupándose por el presidente de los Estados Unidos. No jodan. Precúperse por esto aquí. Bueno, ay, ay, ay. Bueno, caballeros. Hora de presionar a nuestro segundo patrocinador. Que no por eso se nos ha olvidado. Por la pizza y nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos llenos de patrocinadores. ¡Bien! 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 Y tenemos ahora mismo nada más y nada menos para que se vayan entendiendo... ¡Tu maní cubana! Tu maní cubano, tu maní fresco y sano. ¡Rico! Lo puedes encontrar en todas las gasolineras del mercado y en todas las farmacias navarro. Este es el que más me gusta a mí. El de Ajojolí. El de Ajojolí es el mío favorito. El de Ajojolí es el mío favorito. A mí me encanta el de Ajojolí. Mira, yo le voy a llevar a mami el maní. ¿Para qué? Para que se lo coma porque a ella le encanta. Eso es. No le digas ni a mami que me diste pizza que no le voy a dar ni pinga a la vieja. Oye, chico. Oye, 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 oye. ¿Qué le pasa? ¿Cómo tú vas a hablar así de tu madre? Si tú hablas de tu madre así que voy a esperar yo. No, pero no, es que... ..no, es que yo sabía que siempre tenés hambre ... Pero tú no quita mami, pero tu mamá, no le llativas los tijoles. ¡Emos que el hermanito es mí! Gracias, hermano, qué malo son ustedes, compadro. Ah, chico, scravo qué es, te vuelvo bien. ¡Mira, llevele a tu hijo y pocas pizzas! Yo le voy a llevar la caja para que se le pase la lengua. ¡Eeeeh! ¡Me te jodas! ¡Me te jodas! ¡Ay, hijo de mi hijo santo! Ustedes están igual que Andy Barth que deja la lucha. ¡No, no puedo! Andy Barth que dice que se va para Key Coral. Me voy para Key Coral porque me siento muy mal. Me sube la presión y me sube el azúcar. Usted se va para Key Coral con estilla del tipo del aeropuerto. ¿Te acuerdas? Que bien la fabricaste Andy. Cogiste los 5000 cañas esos y esperarte todo este tiempo. Para pirarte para Key Coral. Entonces cuando se fue para Key Coral fue una estrategia. La gente pensó, ¡No! Se la gastó ahí en Key Coral. ¡Me tira! Estás fabricando una casa de Key Coral con estilla esa. Así cualquiera recoge cualquier cosa. Y no, y lo bueno que es. Que ya no tiene que comprar colchones. No hombre, no. No, que va a comprar colchones. Porque él estaba en Paris City con una recogida. Para Key Coral se va a Andy Barth que. Viejo y neblina lo que hay en Key Coral. Dice que se retira de todo menos el humor. ¿A quién le va a dar gracias a él ahí? ¿A quién le va a dar gracias? No, pero es Key Coral el público. ¿Dónde está el público y Key Coral? En Miami. Ay Dios mío. Chocolate volvió con la jeva. ¿Qué? Chocolate volvió con la jeva. La jeva se fue, dejó a la bolta y chocolate la recogió. Qué desaguacatado el negro este. Después de tanto llantén. A mí mi hermano. A mí mi hermana. El hombre que ha hecho por ti. La recogió. La jeva esa es enferma al desmayo. Dice la jeva que al chocolate le gusta. Un mundo vacía. El chocolate está pimpliñando. No, porque yo la desmayo con el palo divino. Y tú te desmayas con el tego. Parece que al chocolate le gusta conectar. Dice que al momento el chocolate está dando a todo. El momento es así. Se desmaya. Se mete una puñada. Ya sabes de dónde salió el nombre chocolate. Dijo que tenía este huevo allá en la prisión. Dios mío. Por eso entraba y salía. 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 Cada vez que cogía un teléfono el tipo de adentro decía. Que tú esperas para venir. Tú no quieres venir a verme por el aniversario de nosotros. Ay Dios mío. Cometan. Murmuran. Chismean. 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 Aleja veinte. Esto es para entretener. Ayer lo que tengo está fuerte. ¿Qué tiene verdad? No, no, no. Yo no quería decirlo porque... Querían contratar. ¿Querían contratar? A Alexis Paltés. A Prof. Atracán. ¡Para Paris City TV! No me jodas, no me jodas. No me jodas. Esa gente no eres amigo, Carlucho. ¿Qué pasa? ¿Querían torturar ese pueblo? Querían contratarlo a Paris City TV. Una elección que querían hacer como si a Alexis tuviera en su mejor momento ahora mismo. Acuérdate. Los muñecos con muñecón... El rey de los muñecones vuelve otra vez a la pantalla con sus muñecones. Alecia te es el creador de los muñecones. Acuérdense que él se piró. Se piró. Todos los muñecones salieron regados para la calle y Carlucho los recogió a todos. Carlucho los recogió a todos. Carlucho los recogió a todos. Para hacer exactamente lo mismo. Para hacer exactamente lo mismo. El buró, el sofá, el invitado mete cuatro preguntas, un muñecón lo interrumpe. Abre la boca. Una banda rara ahí. Una banda rara que mete ahí y ya. Pero te voy a decir una cosa. ¿Qué? Dime tú, ahora vas a meter a Wanchi ahí a cantar ahí canciones de esas que... La manzana podría. El Wanchi que no quería cantar esas canciones porque incluso cantar por la diosa. No, 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 es el pianista Andrés Boscheri. Ya ni Wanchi. Ya ni Wanchi. La manzana podría. Ya ni Wanchi. Ya ni Wanchi. Pero si eso era... Si eso era Paris City con el gordo, ahora con Alexi va a ser el Cinco Soledas ahí. Ahí lo que no se va a regalar es nada. Porque Carlucho siempre tenía un carro ahí para... Sí, pero no, no sé qué era que regalaba mucho. No, no era bien, pero él tenía el mismo carro que lo pintaba de un color diferente. Pero por lo menos ilusionaba a la gente, caballero. Se va a ganar un carro, coge tu llave, coge tu llave. Oye, se metió... Mira esto, compadre. Se metió cinco años regalando llave para que Alexi espinara fuera de la casa. Qué injusta es la vida. Qué profundo, Gustavo. Gracias, gracias, gracias. Tú sabes, qué tremenda mudanza. De brickel para la pata. Tenga la pata ahora. Cacho, tú no sabes dónde queda eso. No, esa cosa... Eso viene siendo como que... Eso viene siendo como... No sé, diezmeros. De miramos para diezmeros. La Virgen del Camino. San Miguel del Padrón. Oye, pero... Él no era dueño de eso. Mentira, no era dueño nada. No era dueño nada. Evidentemente no era dueño. Como no era socio de nada. Un arlequín que hace temblar mi piel sin nada. No era dueño nada. No era dueño del aire tampoco. Porque el aire era de Paris City. Ahí está, ahí está. Oye, dicen que... Antes él en brickel ese tenía un... ¿Sabes? Subía en elevador y eso. Y ahora en Alapata tiene un apartamentico ahí que tú tienes elevador. Dice que... Lo vieron ahí. Lo vieron ahí en un parqueo ahí. Uno, dos, tres. Mis pasos en la... Uno, dos, tres. Mis pasos en la escalera. Espero el pellejo que llega. En la escalera. Ahí lo vieron mal parqueado ahí en el edificio ese. Estaba afuera. Calucho aprende a parquear ahí. Sí. Aprenda a parquear. Estaba afuera del parqueo. La cucarachita esa que tiene... ¿Cómo se llama? Volkswagen. 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 Es el carro más malo que han hecho los alemanes. Sí, sí, sí. Siempre está roto el carro ese. Son bonitos. Sí. Es que sea descapotado. Es que empeño el techo. Empeño el techo para poder comer. El está del supermercado en el supermercado. Empeñando el almuerzo para poder comprar la cena. Haciendo publicidad porque no está básica. Caballero, ¿cuánto tiempo ha pasado de toda esta desgracia? ¿De Paris City? Sí. Como un mes o dos meses. Todavía no. Todavía no hay a los dos meses. A los dos meses vamos a ver si la G está allí. Es verdad. La apuesta es tres. La apuesta es tres. La apuesta es que no es enero. La apuesta es tres. Sí. Vale, va a 20. ¿Otro más? Un chisme. ¿Otro chisme más? Platicando. Esa era... ¿Con quién primero salió? ¿Con quién? Con Otero. No. Sí. Me enteré. Me enteré. Me lo pasaron ayer. No, cerrado. No, cerrado. Cuidado. No, no. Allá conversó con Otero muchísimo antes de llegar a Yuma. Me dijo más a la mero. Ese Otero es la candela. El Otero es... Por eso el odio de... Otero. 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 Me dijeron... Me dijeron... Te voy a explicar... Me dijeron... Te voy a explicar... Me dijeron... Te voy a explicar cuál es el... El odio, ¿verdad? El... El clavo que él tiene... Planta el pie. Otero. 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 Es un viejo tacaño. Está pagado. Pero es... Pero se ha comido. Ese viejo ha comido bueno. Cuidado. Cuidado. Eso sí. Dile cualquier cosa. Cuidado. Es mi duro. Pero tiene una pistola... Que cuando saca... No, no, no. El tipo va a hacer... Dice que la balación. El Icerrete acabó. Que yo era camarógrafo cuando aquello... Lo que pasa es que ellos salieron... Y fueron a un lugar... Y ella se metió cuatro cervezas... Con las botellas. No le echamos el vaso. Y luego le dijo... No voy a echar. Jajaja. 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 Se echó cuatro cervezas... Sin respirar. A pico botella. Jajaja. 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 Y ahí... Y ahí hay parte de ese... Ese odio. Ese odio que él siente. Ese apartamento tiene que tener el frío. Y es una latilla. Jajaja. Jajaja. Porque la depresión tiene que estar... Mira... Jajaja. 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 Mira cómo está el partido. Jajaja. 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 O métete en el gimnasio. Te da gimnasio ahí el... 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 Ahora venga acá. El... El paquete abajo. el entrenador ahora de gimnasio que iba a brille y ya al edificio de la pata cuatro planchas cuatro planchas 27 abdominales 15 cuclillas y pide mi disco y voy a buscar la calucho a buscar qué es esto mandas a la calucho que le hace más falta que a mí mira calucho te lo voy a mandar por valija diplomática tu marido cubano o tu vivis cuca si quiere comer saludable un telegrama de la gente dijo bastante promoción que se han comprado una clase casa ahora si que le hace falta venderla no me jodas si 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 no es menos cierto no es menos cierto entonces si es verdad si es verdad lo que me dijeron entonces si si bueno caballero compren mi disco tienes que ir a mi disco si quieres comer saludable bajar de peso mantener tu peso o simplemente comer sanamente llama al 305 586 6764 o 561 497 7197 aquí 201 251 252 252 252 262 272 252 262 ¡Ahhh! ¡Ya! Ya se di, chavo. ¡No, chicas! No, 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 no. ¡Ya, ya, ya! ¡Los de llorarse, chavo! ¡No! ¡Gustavo! ¡Gustavo, tú eres el que tiene la primicia aquí! ¡No, no, no! Es otra persona, Gustavo, que más adelante se informará, pero está partiendo frenillo. Está partiendo frenillo el maestro utilizando carne joven. Carne joven. Dicen que está separado de las evas. Dicen que está separado de las evas. Eso son mentiras. No, yo sinceramente, yo sinceramente, no tengo por qué no creerlo. Yo recuerdo una vez que yo salí una vez a casa de una miliciana que yo tenía por allá por el pedado. ¡No, no, no, no! Yo tenía una miliciana por allá por el pedado. Te atravieso el parquecito que está frente al cine ahí en el 23 y los. Ajá. Y se estaba jamando la boca de Luis Alberto así, ya no jodas. ¿Quién? ¡Tú sabes lo que yo estoy diciendo! ¡Valeadamente platican, chismean! ¿Tú viste al profe? ¿Tú viste al profe de eso? Para que tú sepas, cuando eso hablaba, cuando eso Luis Alberto, los padres tenían cara de vieja. Era más... ¡Ay, chicos! ¡Sí! Eso es un chisme, pero eso no es nada, no hay prueba de eso. No hay prueba, no hay prueba de eso. Es chisme y habladera de la gente. Sí, aleadamente, aleadamente. Siempre se ha dicho que Luis Alberto García se jamó al general. ¿A qué general? ¿A Raúl? ¡No! Siempre se ha dicho eso. Claro, pero estás joven. No, pero imagínate tú, siempre se ha dicho. Que me escriban ahí ahora mismo, que me escriban ahí ahora mismo, si siempre se ha dicho o no se ha dicho. ¿Qué tenía el papido de ese? ¡Ya! ¡Dime! ¡Dime que me escriban ahí! ¡No, caballero! ¡Tú sabes lo que da eso! Ajá. ¿Eh? Dormir en casa Luis Carbonell cuando lo coge esta tarde. Esto es verdad. Es verdad. Es el que se pasaba la noche ahí recitando la negra a fulor. Todas las madrugadas en casa de Luis Carbonell. ¡ÓFULO! 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 Dice que no, dice que recitaba. ¿De quién estamos hablando? ¿De los papés? ¿Cómo decías? No, estamos hablando del maestro Atracán. El maestro Atracán, espérate, espérate. Puedenme contestar porque yo no sé. El maestro Atracán se quedaba a dormir en casa de... De Luis Carbonell. Y recitaba ÓFULO. Todas las madrugadas. Pero con la boca abierta la boca cerrada. Con la boca abierta él no puede tener la boca cerrada nunca. No puede tener la boca abierta. ¡ÓFULO! 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 NO TOCHO. ¡ÓFULO! 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 ¡y a nadie quiero al lado! A nadie les quiero al lado así. Para que sepan. ¡Fladimir Pueblo y Maikito! ¡Sí! ¡Los pinches hoy! ¡MARICONES! ¡Ahora! ¡Ah, mamá! ¡Ahora! ¿Y dónde están? En la tabla. ¡Yuran! ¡Más mujer que madre! En la tabla. ¡En Roberto San Martín! ¡Hembra! ¡Tiene un tatuaje en el pie! Y que me lo diga que tiene un tatuaje en el pie. Igual que Marquitos tiene un tatuaje en el pie también. También, también. No, esto es hembra. Hembra, hembra. Todo el mundo sabe. Oye, la comunidad esa esborotada en la Celestina. Salía en toalla. Sí, sí, sí. Adrián más, Adrián más. Llego también. Llego también. Ese también era el grupito ese. Díganme si es verdad o si es mentira. No, caballero. Rafael, Rafael. ¿Los pájaros dónde están? ¿Los pájaros dónde están? En el teatro. No, los pájaros. Ah, en los nidos. ¿En dónde? En los nidos. ¿Los nidos dónde están? En los árboles. En los árboles. ¿Los árboles qué dan? Madera. ¿Y la madera qué se saca? La tabla del teatro. ¡La tabla del teatro! ¡Pájaros del mundo! ¡Pájaros del mundo! Pues, hermano, ¿hasta cuándo van a estar los pichis? Los pichis van a estar ahí, caballero, hasta el 25 de noviembre. Pero bueno, ya se está acabando ya. Tres meses ya. Dios mío, tres meses dándonos por el culo esa gente. Oye, dicen que la gente está comprando los tickets una página ahí. MemoriasLasierra.com. ¿Qué es parte? Los PichisVoy.com y TeatroTrade.com. Tres páginas de internet. Tres páginas de internet amartándolo todo. ¡Vamos, viejo! Aquí quedó la página nosotros. No, no, no! Esa gente están caerón. Mira, a mí esa gente me cae con una patada en la naida. ¿Qué? ¿Qué? Dejame decirte eso. Pero esas veces están reventando. Están reventando eso. ¡No lo sé! Están reventando. Ellas no tienen para eso. Eso está raro. Bueno, dicen que da una gracia, dicen que eso da una gracia, una risa, el otro día por poco una vieja se fue del parque. Oye, Rafa, oye, ¿tu viste como se están filtrando los chats? Ah, sí, te filtraron el chat de los influencers. Filtraron el chat de los influencers, dicen que Bote está con eso un poco... ¿Moleto? Sí, tampoco, sí, porque eso no es legal. Bueno, yo no sé, pero hay un chat filtrado. ¿Un chat filtrado? Sí, ahora me llevo aquí que hay un chat de El Mundo García. ¿Del Mundo García? Que está filtrado. ¿En qué mariconería estaría El Mundo García? Déjame abrir aquí que me llevo el email ahorita. A ver, a ver, a ver, a ver con quién es. Ay, no, no, no. ¿Qué pasó, guitarilla? No, 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 no. ¿Qué pasa? Habla guitarilla. Es contigo. ¿Qué? ¿Conmigo? ¿Conmigo? Sí. No, 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 fíjate de eso. Fíjate de eso, fíjate de eso, fíjate de eso. No tengo nada que ver con los bariguarios, fíjate de eso. Rafael, el video ese que salió de El Mundo García Viral, estás tú en ese video. Que yo estoy en ese video. Sí, aquí mandaron el chat, el video completo. Tú estabas grabando esa parte. ¿La hay yo borrando? Ese eres tú. Todo partido. No, 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 yo no, yo sí no entro en eso. ¿Cómo de chocolate? No, 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 no. No, guitarilla viene de fresa. Eres tú. Ese no soy yo. Ese eres tú. No soy yo, guitarilla. Ese eres tú. Bórralo. Ese eres tú. Ese no soy yo. Ese eres tú. Yo no tengo nada que hacer ahí. Ese eres tú. Ese eres tú.